Igualito, tiene que ser peruano. Y se está celebrando pues como... Había toda una polémica con el tema del pollo, ¿no? Porque primero pusieron el día del pollo como el último domingo de junio. Sí, sí, pero al final han cambiado la fecha, ¿no? Sí, han cambiado y es bueno. Y es bueno porque cada uno tiene su territorio y su espacio. Así que vamos a ver... No es cuestión de engrandecer a uno ni achicar al otro, ¿no? Así es. Si no, vamos a tener su espacio. Porque los dos tienen derecho. El justo derecho. Aquí está la nota. ¡Que viva el ceviche! El plato de bandera del Perú no podía quedarse sin tener un día en el que se le deguste con más ganas. Saboree como nunca y disfrute como siempre. Disfrutar es lo mejor que tenemos en el Perú, el ceviche. Pero el ceviche es... Es para el nuestro país. Caballero, ¿qué tal está su ceviche? Estupendo. Y es que el ceviche es reconocido internacionalmente como uno de los potajes más deliciosos que ha producido el Perú. No hay extranjero que visite nuestras tierras que lo primero que haga al pisar suelo peruano no sea comerse un suculento ceviche. ¿Ustedes de dónde son? De Chile. ¿De Chile? ¿Y le parece el nuestro centro de ceviche peruano? Excelente. Sí. Excelente. Creo que en cualquier parte del mundo alguien le dice ceviche, Perú. Lo primero que le producen. El Ministerio de la Producción oficializó el 28 de junio como el Día del Ceviche, con el objetivo de realzar y difundir a nivel nacional e internacional este típico plato. ¡Qué rico! ¡Qué bueno, ¿no? Y una buena noticia también. Alberto Solano ya puede respirar tranquilo. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Gracias, señora BAlright ¡GRACI! 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 ¡GRACI!